Desde nuestra gestión siempre hemos tomado la decisión de someternos a controles y auditorías independientes, externas, que nos hagan las observaciones que nos tengan que hacer para que podamos corregir y hacer todos los procesos de mejora que correspondan. Veníamos en este contexto haciendo auditorías externas o solicitando auditorías externas y contratándolas. Para el balance de 2016 lo hicimos, 2017 lo hicimos, 2018 también lo hicimos. 2019, cuyo vencimiento de presentación operó en abril del 2020, pleno ASPO, plena vigencia del aislamiento obligatorio por pandemia. Obviamente no podíamos contratar los servicios de una auditoría. Lo mismo pasó para el balance del 2020 y el del 2021 que venció en el 2022, donde dispusimos la contratación de nuevo mediante una licitación privada que se hace de la contratación de los servicios de auditoría que auditen los balances que quedaron pendientes y vamos a hacerlo también con el balance 2022 y muy probablemente con un balance de corte antes de la finalización de la gestión. Pero insisto, nosotros tenemos como política de Estado en la gestión actual municipal someternos a auditorías. Lo hacemos con las normas ISO cuando también tenemos auditorías internas y externas del organismo IRAM que valida o no nuestros procesos y las mejoras que hemos implementado. Lo hacemos cuando nos sometemos al control del organismo internacional GRI para ver si cumplimos o no estándares internacionales en materia de sustentabilidad económica y financiera. Es decir, es una política normal para nosotros. Y en cuanto a lo que ha trascendido en los medios, es decir, que no entendemos por qué se llama la atención cuando el propio tribuno que comentó en los medios que le llamaba la atención esta contratación en su dictamen del balance del 2019 hace mención a que como carece del dictamen del auditorio independiente no puede opinar sobre la razonabilidad de los estados contables o de la contabilidad. Entonces, dicho esto, creo que no hay mucho para explicar. No es que lo hacemos ahora, lo veníamos haciendo, se interrumpió por pandemia, lo retomamos y antes de irnos es nuestra intención dejar todos los estados contables no solamente hechos, presentados, dictaminados por el Tribunal de Cuentas sino también dictaminados externamente por especialistas en la materia. Gracias. 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 Gracias.